Al destacar que es respetuoso y ajeno al trabajo que realiza cada instituto político en la entidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que, desde sus facultades, el gobierno del Estado no permitirá que el crimen organizado se entrometa en la elección y presione a partidos para postular a presuntos delincuentes como candidatos. En rueda de prensa en Casa Aguayo, el titular del Ejecutivo recordó que aquellas personas que tengan abierto un proceso penal no pueden ser candidatos, pues así está establecido en la ley. En este sentido, precisó que si desde el gobierno detectan que un presunto delincuente busca ser o es postulado un cargo de elección popular, serán presentadas las denuncias correspondientes. Barbosa Huerta recordó que gracias a la estrategia de seguridad que implementó su administración, hoy están identificados los grupos delincuenciales, así como sus líderes y principales integrantes, por lo que siguen las acciones para desmantelarlos y detenerlos, a fin de regresar la tranquilidad a las familias poblanas. No vamos a permitir desde el gobierno que se ande presionando desde el crimen a los partidos políticos y cualquier vinculación delincuencial la vamos a denunciar. Antes había una especie de, bueno, era tan escasa la información con la que contábamos sobre temas estos como los asuntos de seguridad pública, de delincuencia organizada y de todo, pero en el 2018 me refiero, que se vincularon por muchos lados, por muchos lados, en muchas partes del Estado. Hoy tenemos una identificación clara de cuáles son los grupos delincuenciales que hay en el Estado y los principales líderes de esos grupos y si nosotros vemos una vinculación abierta de un grupo delincuencial buscando ser candidato a representante popular, lo voy a denunciar, lo advierto, lo voy a denunciar. Pero a mí no me toca estar ahorita viendo si hay acuerdos de partidos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero claro que si yo veo el curso de un acuerdo de la política con la delincuencia, lo voy a denunciar.